Bueno, ha llegado la hora de hablar de lo importante que es la asistencia de los niños a las escuelas. Y es que hay muchos padres que son estrictos, pero también hay muchísimos padres que dicen o quieren ser un poco más relajados y piensan que no importa tanto si su hijo pierde uno, dos, tres o varios días de la escuela. Pero vamos a hablar aquí con los expertos. Él es el doctor José González, director de Mont Pleasant Elementary School. está aquí con nosotros para traernos todos estos sabios consejos. Y bueno, empezando por eso, pues que le dices tú a los padres que de repente dicen, ay, no es que mi niño está cansado y tal vez no quiere ir a la escuela y eso pasa una y otra y otra y otra vez. Es importante saber que si un niño de kinder, por ejemplo, pierde de dos a tres días en el primer mes de escuela, es muy probable que durante todo el año acumule todo un mes de no ir a la escuela. Entonces, el perder todo un mes de clases quiere decir que va a perderse el conocimiento de ciertos sonidos que no le van a permitir descifrar lo que está leyendo, que después no le va a ayudar a entender lo que está leyendo. Y cuando lleguen a primero o segundo, va a estar mucho más atrasado que el resto de los niños. Ok, eso que mencionas es sumamente importante porque a veces uno dice, no, pues solo es un día, solo son dos días, pero ya cuando tú haces las cuentas así como lo hiciste tú y estamos hablando ya de un mes entero que el niño ha perdido de clases, de conocimiento, de sonido, etc., pues ahí podemos ver la desventaja que este niño va a llevar en comparación a sus demás compañeros. Ahora, se entiende que de repente hay emergencias, ¿no? El niño de verdad se enferma o pasa algo, pues es normal, pero los padres sí tienen que estar encima de los niños tratando de ver de que esos casos sean de verdad las excepciones y que no sea algo que lo agarran ya de costumbre hacerlo. Y la cosa es formar hábito, ¿no? Porque los estamos preparando para estar siempre en la escuela, para que lleguen a la preparatoria, a la universidad, un trabajo, ¿no? Uno tiene que estar presente. Entonces, el formar los hábitos se comienzan desde kinder y esto ayuda a que ellos vayan comprendiendo y aprendiendo y que sepan que la escuela es algo bueno y que deben de estar siempre presentes. Claro, y bueno, hemos mencionado lo de no llegar, pero ¿qué tal los niños que llegan tarde? ¿Qué tan común es eso en las escuelas? ¿Qué porcentaje, o no sé si existe o si sabes el porcentaje exacto de niños que tienden a llegar tarde a la escuela? Tenemos niños que llegan tarde, tal vez como un 2% en ocasiones, ¿no? Que llegan tarde y es porque los papás tienen varios hijos que tienen que ir a entregarlos y en ocasiones las escuelas no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Todos comenzamos a la misma hora y hay tráfico, entonces se entiende eso. Pero, de nuevo, en nuestra escuela lo que tenemos son incentivos. Cuéntame de esos incentivos. Bueno, por ejemplo, si todos los niños están en el salón, en un día reciben como una calcamonía que es para deletrar la palabra STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Entonces, al final de los cinco días pueden venir al siguiente día sin el uniforme, pueden venir en sus ropas regulares. Que cuando estás en la escuela, eso es como de lo mejor que te puede pasar porque tú estás como que, ¡ay, por fin! Hoy sí puedo vestirme como quiero y te gusta pues llevar tu, no sé, tu playera favorito, tus jeans favoritos para que todos tus compañeros te lo miren y es un incentivo muy bonito para los niños. Sí, y si llegan a acumular, luego tienen como un termómetro, que si llegan a llegar hasta la parte de arriba del termómetro, reciben una fiesta de pizza o de helados, ¿no? Para celebrar que todos estuvieron presentes en la escuela. Ay, pues mira, muy buena idea. Ya lo vamos a implementar aquí en la oficina también para que vengamos todos siempre a tiempo y estemos aquí presentes y nos echamos la fiestecita después. Pero bueno, volviendo a la escuela, sí es muy importante el hecho de que los padres estén siempre pendientes de los niños, de lo importante que es llegar temprano, pues llegar a tiempo, no faltar a la escuela solo porque sí. Y pues a veces uno de grande tal vez pudiera decir, ¡ay, no! Pero es que lo que está viendo no es tan importante o yo le enseño después o algo así. Pero tú lo mencionabas al principio de la entrevista, es sumamente importante. Sí, todo va acumulando, ¿no? Entonces el perderse un día, los niños pueden regresar completamente perdidos de lo que sucedió o en ocasiones se van de vacaciones en diciembre, faltando dos semanas. Cuando regresan esos niños se han perdido bastante. Bastante. ¿Ustedes hacen algo cuando los niños faltan dos semanas? ¿Hay algún tipo de castigo por decirle así que el niño tal vez ya no pueda regresar a la escuela o alguna penalidad o algo así? No realmente acomodamos porque entendemos que hay situaciones religiosas. Incluso es una de las razones que un niño puede faltar y recibir una excusa por eso, estar enfermo o un evento religioso o como un funeral, ¿no? Entonces se puede hacer un trabajo independiente que es de cinco a diez días. Cada distrito tiene una, tiene su diferente política. Pero de esa manera pueden estar de vacaciones, pueden seguir aprendiendo, haciendo su trabajo y cuando regresan entregan todo y ayuda a que los niños reciban como asistencia perfecta y al mismo tiempo la escuela no pierde los fondos. Ayuda mucho también a que las escuelas, así que el que los niños estén presentes también ayuda a que la escuela tenga suficiente para los programas que tenemos que pagar, ¿no? Para ellos. Excelente. Bueno, programas, hay uno que se llama Steam, del cual vamos a estar hablando también contigo más adelante. Muchísimas gracias una vez más. Y bueno, nos vamos y ya regresamos en un ratito.